Por estos días todo el mundo está hablando de la casa de los famosos y por supuesto aquí en MarTV también somos los número uno que comentamos este programa y hablamos de todo lo que pasa en esta casa. Le guste a algunos y a otros sí, tenemos que hacerlo y vamos a hablar de un tema que por estos días y después de ayer de la eliminación que hubo anoche y de ver que la segura sacó la mayor puntuación dentro de la casa Han surgido diversos comentarios en redes sociales y es que supuestamente Karen y la segura se creen las jefes de la casa y que se hace lo que ellas digan. Esto están diciendo en redes sociales, no lo decimos aquí en MarTV señores para que no se lo tomen personal, simplemente son comentarios que hemos visto con mucha recurrencia en las redes. Mientras hay quienes defienden esta idea, hay otros que critican y dicen que por qué mejor no les entregan el premio ya si iban a hacer en la casa lo que ellas quisieran. Otros dicen que es por sus seguidores, que realmente son los que han metido mucha fuerza para que ellas dos sigan en la casa ya que las dos han estado nominadas y han tenido el mayor número de votos cuando han estado en esta posición. Recordemos que la segura tiene aproximadamente nueve millones de seguidores, Karen también tiene muchísimos seguidores y son las que le ponen el picante a este programa, las que hacen tendencia, las que dan de qué hablar. Entonces eso es lo que busca One Reality, este tipo de cosas. Así a muchas personas no les guste el comportamiento de estas dos. Ese es el contenido que pega en redes sociales y ahorita en los medios de comunicación. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.